Estamos, ahí está, y les damos a todos y todas las bienvenidas, bienvenidos, esperamos que estén con algo calentito, con algo dulce, con algo rico. Nosotros tenemos, como siempre, la alegría de encontrarnos con ustedes un miércoles más, y acompañados por un recontra amigazo, que su valor no radica en que sea mío solamente, sino en su inteligencia, en su saber, y en su posibilidad de transmitirnos aquello que sabe. Estamos junto con el licenciado Levito Naidorf, Leo, Leonardo, como quieran decirle, Royster, Ging, como quieran. Muy bienvenido, Leo, y les quiero contar de que, así como la semana pasada el lenguaje fue la fotografía, hoy es la música, la música. Y antes de conocer bien de Leo y todo lo que vamos a hacer hoy, ¿puedo anunciar la próxima, Ruti? Pero por favor. La semana que viene, viene el rabino Fabi, va a hablar de lo religioso, de construir la idea de lo religioso, así que... Y la otra, viene Marcela Chahul, que va a hacer deseos, y los cartisim, desde la escritura creativa, así... Entonces, hoy, la música, la semana que viene, la religión, y la próxima, literatura y escritura. Muy bienvenidos, es un placer contar... Les quiero contar que los tres que vinieron, Natán, pasado, y Kike, la semana pasada, y él, conforman un trío. Un trío que son, aparte de amigos, son los tres chiflados, son tres locos y apasionados por la comunidad. Son referentes comunitarios muy, muy significativos, que se acercan a este ciclo. Un placer, la verdad. ¿No te parece, Ruti, tenerlos acá con nosotros? Yo estoy chocha, espero que ustedes también lo disfruten. No alcanza únicamente con nuestra alegría, sino con que ustedes también disfruten el espacio. Leito, tal vez quieras presentarte, porque es un poco complejo presentarte desde todos tus roles y aristas. Bueno, primero, hola, buenas tardes a todos, gracias. Confirmo lo que dicen Omi y Ruti, porque ante todo somos amigos, y verdaderamente me da placer también seguir la secuencia de Natán y Kike, porque son, además de amigos, ya de estatura familia. Para no robar mucho tiempo con mi presentación, que no es el asunto central, yo hoy en día, a nivel comunitario, represento una organización que se llama Keren Leiedidut, que ayuda a la gente que está haciendo alía, con lo cual en este momento estoy bastante estallado de trabajo. Pero bueno, eso será tema de conversación otro día. Hasta hace unos meses dirigí... Mucha gente que está haciendo vivir a Israel, entonces. Mucha gente. Mucha gente, sí. Mucha gente está en proceso. Y decía, hasta hace unos meses también dirigí durante casi cinco años Limud, Limud Buenos Aires. Por ahí alguno participó del Día Limud, del Regenor Urbano, alguna actividad, así que seguramente nos hemos visto. Y ahora viendo que en el Zoom está Marta Sechzer, me obliga a mencionar que fui director de Cultura de CISAB por siete años, cuando Marta era secretaria de Cultura ahí, así que me obliga a mencionar eso. También colaboro en el periódico Nueva Sion, desde hace muchos años, y lo sigo haciendo. En este momento escribo bastante sobre música y serali, pero también sobre otros temas. Y lo que comentábamos en la previa, estoy con un programa de radio, los días lunes, que quedan solamente dos programas, en realidad. Los lunes de 20 a 22, por la radio de Aptra, Radio 2. Así que bueno, los invito al que quiera, ahí compartimos música israelí, cultura judía, entrevistas. Yo la verdad que estoy muy contento, los programas han quedado en internet, en YouTube, así que el que quiera después lo busca. La radio se llama Radio 2, no es una radio que está en el dial de las radios tradicionales, sino que se escucha por internet y por YouTube. Gracias, yo después te paso, porque de verdad que los programas son muy interesantes. Los lunes a la noche estamos ahí conectados viéndolos, y está buenísimo desde qué lugar difunde la cultura judaica hacia el público amplio, digamos. Está buenísimo. Así que después paso todo por WhatsApp. Yo propongo, porque entiendo que ahí se conectó Debbie, no sé si quieren, antes de que yo arranque, por ahí que Debbie quiere compartir unas palabras, me pareció que estaba ahí conectada Debbie. Lo está, lo está. Sí, sí, ahí estoy, ¿cómo están? Ahí están. Nosotros tenemos como una estructura. ¿Cómo estás, Leo? Ruti, bueno, recibe, y Omi siempre también presenta, y yo como que voy escuchando, aprendiendo, y hago un cierre, pero bueno, igual no está de más sumar la idea de qué lindo poder pensar y repensarse desde la música. En nuestras fuentes la música está presente todo el tiempo. A veces se dice, bueno, nosotros no somos tan religiosos porque tocamos instrumentos en Shabbat. Claro, pero mientras tanto también cantamos San Brula, Donay y Beginor, Beginor, y después seguimos con una lista, o Alelu, y también en ese Aleluyá aparecen trompetas, aparece todo tipo de instrumentos. La música nos acompañó siempre. Nos acompañó conectarnos con lo principal de lo que sentimos, y también de conectarnos con Dios. Y en este sentido, Leo, queremos aprender a través tuyo, todo lo que nos puedas enseñar sobre la música israelí, creo, puede ser, música judía, no sé, después nos sorprenderás. Pero que con el objetivo, y piénsenlo ustedes también, de que esto sea otra manera de revisar un poco el nefesh, el alma, ir repensando el año, que la música le toque momentos, las fibras de los momentos buenos, de los momentos no tanto, de actitudes que hayan tenido durante el año, porque siempre vamos a revisar todo desde lo mental, desde lo conceptual. En este nuevo balance del alma estamos teniendo diferentes recursos. Así que bueno, empecemos, Leo, con tu música, y después a partir de todo lo que digas, recuperaremos y aprenderemos un poquito más. Vale, retomo de lo que dijo Debbie, como un dato de color para el que le interese. Antes en la previa estábamos hablando de los servicios religiosos en las colonias de Entre Ríos. En el templo principal de Basa Bilbaso, el templo tefilal de Moisés, que oficia nuestro amigo Kike Greenberg hace como 25 años. En el techo, es un templo obrero, ¿no? El techo está hecho de vigas de madera, bueno. Está todo pintado, también otro tema, ¿no? El judaísmo y las imágenes, pero está todo pintado con los instrumentos que están mencionados en el Salmo 150, que es este Salmo que indica de qué forma vamos a rezar, bailando, tocando instrumentos. Nada, es un detalle que me pareció lindo de color para este momento, para este mes de lul que estamos atravesando. Bueno, entonces vamos a lo nuestro, a lo de hoy. Yo me dedico hace muchísimos años al tema de la música israelí, que no tiene sentido en ninguno de los ribetes. No tiene sentido que alguien se dedique al tema, yo lo hago por pura pasión, y no tiene sentido hablar de la música israelí como si fuera algo tangible, ¿sí? La música israelí, hace unos días participé de un seminario de la organización Samir para docentes de música y Hassanim, y alguien me preguntó cuál era la especificidad de la música israelí, y le dije, ninguna, no sé, que se hace en Israel. No hay nada, no hay tonos, no hay nada. Ahora sí lo que podemos detectar es que hay algunas cuestiones, algunas situaciones, que son particulares, son detalles, que solo suceden en Israel. ¿Sí? Sino que son detalles, y que en este caso nos van a servir de excusa para adentrarnos en esta cuestión, esta dimensión, porque es un desafío que lo que me propusieron aquí en Lambrot, que además agradezco estar aquí participando, es una dimensión espiritual que yo no la tenía tan trabajada, y me puse a preguntar por qué. Y la respuesta que encontré es que la música, lo que vamos a llamar hoy música israelí, nos vamos a referir a la música popular israelí, nos vamos a referir al cancionero popular. Cancionero popular, bueno, podría ser muchas cosas también, pero vamos a decir lo que suena en la radio, lo que la gente conoce, vamos a decirlo así, lo que uno tararea. Después está lo que nosotros en Argentina o fuera de Israel conocemos como música israelí, que ese fue mi tema de conversación en Samir, que bueno, es otro asunto. Hoy creo que es más fácil, a partir de Spotify, de YouTube, de un montón de herramientas, acceder a un repertorio que, cuando a mí me empezó a interesar el tema, era a través de un cassette, a través de algo copiado, que alguien te mandaba, bueno, era mucho más difícil. Entonces, decía, ¿por qué no estaba tan presente la dimensión espiritual? Y esto tiene que ver con, porque contra lo que uno puede a veces suponer en el imaginario, la relación de la cultura israelí con la espiritualidad, con la espiritualidad en términos populares, no estamos hablando de términos religiosos, porque, digamos, después obviamente es un país que al ser un país, un estado judío, está lleno de sinagogas y de rabinos y de corrientes religiosas. No vamos a hablar de eso en particular, sino de lo que el conjunto de la sociedad se siente atravesado por esta dimensión de la espiritualidad. Entonces, decía, la espiritualidad no ha sido un componente central en los términos en los que nosotros lo entendemos, es decir, alguna conexión con lo divino, alguna conexión con lo trascendental. ¿Por qué esto? Porque Israel se fundó como un proyecto humanista, como un proyecto donde el centro del desarrollo nacional ha sido el hombre. Haim Nachman Bialik, que es el poeta nacional israelí, escribió un poema que se llama Shir la abodá bel amelajá, canción del trabajo y la labor, la amelajá es una labor sagrada, y esto después se musicalizó, lo cantó Iora Mocabón muchos años, con distintos artistas, y la canción dice, bueno, ¿a quién agradeceremos por el pan? ¿a quién agradeceremos por todas las bendiciones? No las bendiciones, por las bondades que tenemos aquí, en esta tierra, y cuando la respuesta se impone casi natural, bueno, al Todopoderoso, vamos a agradecer, es al trabajo y la labor, es a nosotros, a la pala que agarramos y nos levantamos a la mañana y lo hicimos. Esto estamos hablando del poeta nacional hebreo, así empieza la historia. Entonces, esta cuestión de lo espiritual va a tardar mucho tiempo, y entonces, porque claro, uno después podría decir también que canciones que a uno le crean un clima de espiritualidad, puede haber un montón de cuestiones, puede haber cuestiones que yo, voy a dar un ejemplo burdo, pero quizás me sigan el hilo, uno puede escuchar Ufgozal, y traspolarse a una dimensión espiritual, porque la recuerda, que antes de la prédica del Bar Mitzvah, de mi hijo, la cantaron, y en el yule, y eso, está buenísimo, pero Ufgozal, no tiene nada espiritual, es hablarle a un chico, que va a crecer, y está buenísimo, pero digamos, por eso digo, una cosa es lo que uno le ponga a la canción, y otra cosa es lo que la canción trate de transmitir. Lo primero que vamos a compartir es una canción, que para mí refleja, la dimensión espiritual, histórica, de la sociedad israelí, que para mí, tiene su máxima expresión, en un día especial del calendario, que no es una festividad judía, sino que es el día de los recuerdos, a los caídos, en el ejército de Israel, y en los atentados terroristas, Yom Azikaron, que es el día previo a Yom Azimaut, y este es el día, yo creo, más espiritual, para la sociedad israelí, un día de emoción, un día, de muchísimo recogimiento, de muchísima conexión, y donde además, la música es súper protagonista, para quien alguna vez tuvo la oportunidad, el día de Yom Azikaron, uno pone la tele, y pasan, hay canciones de Yom Azikaron, a pesar que no existe tal categoría, son compilados de canciones, referidas al tema, que van en, así, en serie, una tras de otra, y hay recitales por todos lados, donde la gente se acerca, después voy a retomar, las recitales de Yom Azikaron, pero si les parece, voy a compartir, una primera canción, que la escribió un artista, esto también vamos a aprovechar, la pequeña charla de hoy, que es, lo que a mí me interesa también, mucho de la música israelí, que no es solamente, si la melodía nos llega, o no nos llega, sino también, entender un poco la letra, entender, quién la escribió, en qué contexto, qué pasó con esa canción, después, esta canción la escribió, Moti Hammer, nadie sabe ni que existe, probablemente, su familia tampoco, pero escribió, una canción bellísima, que se llama, Rikmá enoshit ajad hayá, un solo tejido humano, y en un solo tejido humano, lo que dice esta canción, es, así empieza la letra, cuando mueras, algo tuyo, morirá en mí, cuando yo muera, algo tuyo, morirá en vos, porque todos somos, un solo tejido humano, esta canción es, preciosa, a mí me emociona, hasta solamente, mencionarla, la vamos a escuchar, en un acto de idiomas carón, transmitido por la televisión, y la vamos a escuchar, interpretada, por dos artistas, muy importantes, al piano, van a ver a un artista, que tiene equipa, que se llama, Yonatan Razel, el hermano mayor, de los hermanos Razel, una persona, que vivió su, este proceso, de Hazar Abichuba, y que tiene, una voz, y es un, un pianista excelente, más allá de que acá, es una interpretación sencilla, es como el Dani Prager, pero de Israel, ¿no? Entonces, este, y, en la voz, van a escuchar a Abraham Tal, Abraham Tal, se hizo popular, a principios de los años 2000, como la voz principal, de una banda, que duró pocos años, pero que dejó una marca, indeleble, que es, Yoteia Neboa, una banda, fundacional, en la espiritualidad, de la música israelí, él después se abrió, como camino solista, tiene una voz preciosa, lo vamos a escuchar, en otra canción, más adelante, así que vamos a empezar, por lo que, como les decía, este, la, la sociedad israelí, entiende como, como entendió, históricamente, como espiritualidad. Bueno, todavía no sale, no está saliendo, no, no está saliendo, no, estamos viendo las miniaturas, digamos, de las distintas canciones, mirá, mirá, mirá que brillante, entonces, vamos a probarlo de vuelta, ¿sí? Dale, Abraham Tal es lo más, me encanta, Abraham Tal es exactamente lo más. Ahí está hermoso el video, Leo, ahí está. Está saliendo sin audio. ¿Posta? Claro, tenés que compartirlo con audio, cuando lo compartís. Ah, me estaba compartido, ¿estás sin audio? Sí. Sí. Bueno, así estamos, con problemas de producción. El silencio también es una manera de alcanzar la espiritualidad. Compartir sonido, mirá, estaba, y vamos, bien, qué mal que estamos. Estabas compartiendo antes. Vamos, vamos de vuelta, última oportunidad, ¿sí me dan otra oportunidad? Obvio. Gracias, gracias. Uno, dos y tres, vamos. Ahora. Ahí está. Qué maravilloso. Bueno, vamos. 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 Amor a ti Porque todos Sí, todos Todos Nosotros 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. ¿Por qué yo digo que esta es una canción espiritual? Porque es una canción que permite conectarse con cosas que no están tangibles ahí. Conectarse con el recuerdo de aquellos caídos. Ustedes vieron en las imágenes del público la emoción que hay, porque ahí entre el público hay familiares de caídos que se conectan no solamente con la muerte de un ser querido, sino también con la causa de esa muerte. Es decir, con el propósito, con lo que sigue uniendo a toda la sociedad, que es el propósito de tener un Estado libre y soberano en la tierra de Israel. Y eso es un momento, un nivel de espiritualidad muy importante en su versión nacional. Yo les decía que esta es una producción del municipio de Tel Aviv. Me tocó hace unos tres años que estuve ahí coincidir con la fecha de Yomas de Carón y fui a la explanada de la Municipalidad de Jerusalén. Un acto mucho más modesto, pero muy popular. Gente sentada en el piso, porque ahí lo que tienen es que hay un acto oficial en el Cótel, donde el ejército hace su acto oficial de recuerdo de los caídos. Pero después de ese acto, hay una cosa muy linda. La gente sentada en el piso alrededor de una tarima muy chiquita, sin pretensiones. Y los artistas, todos ellos muy conocidos, van pasando, cantan una o dos canciones y siguen. Y ya está, no pasa nada. No hay aplausos, no hay nada. Y escuché a un artista que no sabía quién era. No lo conocía. Y resultó ser uno de los hermanos de Jonathan Russell, Aaron Russell. Y bueno, decidí seguirlo un poco más. Y quería compartirles a ustedes una canción de él, porque me parece... Esto vamos a tratar de jugar un poco hoy con esa cuestión. Aaron Russell es no solamente una persona manifiestamente religiosa, sino ultraortodoxa. Desde su ultraortodoxia, tiene un desarrollo de artista pop. Esto también es un fenómeno interesante nuevo. No estamos hablando de las versiones instrumentalmente pop de canciones jasídicas. Eso es otra cosa. Estamos hablando de gente que compone canciones originales pop, pero que tienen un sentido muy espiritual. Con esto quiero hacer otro paréntesis. La presencia de las fuentes judías, de las festividades, del Shabbat. Eso siempre estuvo en la cultura israelí, pero siempre con una lectura más nacional, más popular, no tanto religiosa. Entonces, Aaron Russell se fue escalando mucho en su fama. Y lo que vamos a compartir ahora es una canción laica, si se quiere, en su producción. Pero que es muy emotiva. Si me permiten, yo voy a leer. Es un relato que él adapta. Él adapta a un relato originalmente de Shlomo Karlevach. El Rob Karlevach, autor de muchas melodías religiosas, de cantos religiosos. Dice así. Hace algunos años, en la calle Ayarcón de Tel Aviv, me encontré un anciano judío barriendo la vereda. Su rostro aún guardaba belleza, pero su cuerpo estaba totalmente destruido. Me presenté ante él y lo saludé. Shalom aleichem. Él me respondió con un acento polaco. Aleichem shalom. Le pregunté en yidish. Mein ziseid. Dígame, buen judío, ¿de dónde es usted? ¿Cómo está? Soy de Piazetzna, me respondió. Fue un estallido en mi corazón. Primera vez que me encuentro con un sobreviviente de allí. ¿Ve alguna vez a Ravi Kalon y Muskalman? Por supuesto. Estudié con él toda mi infancia, me respondió. A los 11 años llegué a Auschwitz. Pensaban que yo tenía 17 y me enviaron al campo de trabajo. Estoy solo, no tengo a nadie en el mundo, dijo. Y sigue barriendo la vereda. Kinderlecht. 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 Niños, queridos niños. Desde el fuego aún resuena su voz que dice. Lo más grandioso en el mundo que puedes hacer en esta vida. Es hacer algo bueno por otra persona. Amigo mío, yo soy seguidor de Ravi Kalman. Quizás me puedas revelar algo suyo. Me miró y me dijo. Después de los campos, ¿vos pensás que todavía nos acordamos? ¿Cómo te podría describir un Kabbalah Chabat? Bailábamos todos los chicos alrededor del Ravi. Pero lo que recuerdo es lo que nos repetía una y otra vez. Y por eso nunca lo vi olvidar. Kinderlecht. 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 Niños, queridos niños. Desde el fuego aún resuena su voz. Lo más grandioso en el mundo que puedes hacer en esta vida. Es hacer algo bueno por otra persona. En el campo, cuando entendí que toda mi familia ya no estaba. Me levanté una noche y quise ponerle fin a mi vida. Y entonces escuché la voz del Ravi diciendo. Recuerden que lo más importante es hacer algo bueno por el otro. Aún a veces hoy no le encuentro sentido a la vida. Me sumerjo al mar y enseguida escucho su voz que dice. ¿Vos sabés todo lo bueno que se puede seguir haciendo por otros aquí en Tel Aviv? Kinderlecht. Taírez dice a Kinderlecht. Desde el fuego aún resuena su voz que dice. Lo más grandioso en el mundo que puedes hacer en esta vida. Es hacer algo bueno por otra persona. Vamos a compartir el videoclip. Que es además precioso. Y tiene que ver con esto. Yoa, la Tel Aviv moderna, las tradiciones judías. Y lo más básico de la enseñanza judía, la ética judía. Que es hacer algo bueno por el otro. Vea, apta, la reajaca moja. Así que vamos a compartir este videíto. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Bien, ahí estamos viendo. Tienes un segundito. Tienes un segundito. Tienes un segundito. Vamos. ¡Gracias por ver el video! 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 Pero bueno, también una de las cosas que intenté buscar, que me habían pedido, eran canciones que tuvieran soporte visual, así que por eso también la selección está un poco atada a eso. Pero bueno, les decía, en los últimos 20 años, más o menos, la música de Israel empezó a haber una presencia muy fuerte de espiritualidad. Pero esa presencia de espiritualidad no necesariamente viene de los sectores entre comillas religiosos, o por lo menos tradicionalmente religiosos, sino de grupos que empezaron a tener una conexión más mística. ¿Por qué? Porque en general la historia de la música popular israelí tiene un arraigambre occidental. Desde los primeros estilos que venían de Europa oriental, aquellas horas, o todos los recudim que bailábamos, hasta después la época de rock y pop, que venía más de Estados Unidos, Inglaterra. Pero en los últimos años, Israel empezó a mirar mucho más hacia Oriente, no Medio Oriente, sino Oriente, Oriente, Extremo Oriente. Y empezó a nutrirse de un montón de corrientes más espirituales que podían vivir con mucha armonía con esa cultura pop. Y así empezaron a surgir un montón de grupos y un montón de artistas. Yo le dije a Ruthi que pedía disculpas porque no incluía en la selección intérpretes femeninas, pero les recomiendo, no hay videos, por lo menos no buenos sobre ellas, pero el que quiera googlear o buscar en Spotify, Avanot Nehama, un trío vocal espectacular, que tiene muchísimo contenido espiritual, nosotros ahora vamos a compartir un tema que se llama Elohim, o sea, más literal no puede ser el asunto, que es de un rapero, un rapero que es actor también, que se llama Muki, o su nombre artístico es Muki, que surgió como gran parte del rap a principios de los años 2000. Alguno quizás conoce una canción que se hizo popular en aquel momento, Kulam Medabrim al Shalom, Afejaldam Medabel al Tzedek, todos hablan de paz, nadie habla de justicia. Él viene de un grupo rapero anterior llamado Yabak Samas, no importa, el asunto es que él fue virándose a cierta espiritualidad, como muchas otras bandas, les hablé de Avanot Nehama, les hablé de Yotea Nehuá, les puedo hablar de Adag Nahash, pero vamos a escuchar este tema que a mí me pareció lindo para compartir, y que él justamente habla de Dios, no desde un lugar tradicionalmente religioso, o sea, no a partir de una tefilá, o a partir de fórmulas que la religión nos propone para llegar a la divinidad, sino una relación directa de un Dios más presente en la vida en general, sin intermediaciones. Vamos a escucharlo. Un segundito, antes de compartir, porque no voy a volver a cometer este error, no me va a ganar. Bien, entonces, uno, dos, tres, porque estamos con poquito tiempo. Un segundito, antes de compartir, porque no voy a volver a ganar. Un segundito, antes de compartir, porque no voy a volver a ganar. Un segundito, antes de compartir, porque no voy a volver a ganar. Un segundito, antes de compartir, porque no voy a volver a ganar. A mi me sfreque para ti y yo me dejaba Enme sűrgene, escondí, escondii Para la abacanera, para luchar a sol, para la ciudad, en la gran gran parte costуса, para las fechas, a la casa de la ciudad, a la postura, a la costura, a la abacanera, lo que quiero decir, la caja, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En un bar, una noche Y ahí también hay espiritualidad Es una nueva forma de espiritualidad Que se encuentra Yo, Ruth y Omi Les voy a pedir solamente El changui de meter un último tema Hay más Pero simplemente me interesaba Compartir, para cerrar Esta canción De Rami Kleinstein Por ahí alguno tuvo la oportunidad Rami Kleinstein estuvo hace un par de años Aquí en Buenos Aires Es uno de los grandes productores musicales Y artistas pop desde los 80 en adelante Nacido en Estados Unidos Y recuerdo que cuando él interpretó Este tema en el teatro aquí en Buenos Aires Fue como un furor Todo el mundo le encantaba esa canción Y yo la verdad que no entendía tanto por qué Hasta que después entendí Que tiene que ver con Esa relación que tenemos Desde la diáspora Con ciertas canciones israelíes Que hay motivos Que nos resultan más cercanos Que otros ¿Por qué? Porque esta canción De Rami Kleinstein De lo que habla Es de ese espíritu De Shabbat Lo que pasa Cuando llega el Shabbat Lo que pasa Cuando Este Se va Se va generando ese clima Donde empezamos a encender las velas Donde nos visitamos Donde nos acompañamos Y esta escena mínima Se vuelve muy grande Una canción Se llama Matanot Matanot Tanot Pequeños regalos Y lo vamos a ver En una versión En vivo Donde él Aparece como invitado En un recital En Israel De Abraham Fried Abraham Fried Es uno de los grandes artistas De la música jasidica Norteamericana Vivo en Brooklyn Este Muy Bajo el ala De Jada Lubavitch Pero es una Es una mega estrella Abraham Fried Es una mega estrella Así Más allá que la imagen No de No de El 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 Physique du Roll De estrella Con lo cual La unión de ellos dos Es la unión De dos universos musicales Dos universos culturales Que se encuentran En este punto Porque Rami Kleinstein No Su producción discográfica No tiene nada que ver Con la espiritualidad Ni con la religión No tiene que ver Con el amor Con otras cuestiones Y esta canción Es como Ha sido un boom Y también habla De esa espiritualidad Que atraviesa a todos Todos Tenemos un Shabbat ¿Sí? Colejado Vestió más Shabbat Cantamos el jardín ¿No? Todos tenemos Ese momento semanal Que está buenísimo Y que creo que Esta canción Nos ayuda a recuperar Así que De mi parte Con esto cerramos Es buenísimo Hay más Hay Por lo menos Dos canciones más Pero bueno Quedará para una segunda parte Otro día No sé Veremos Otro día Otro día Estaríamos tomando la palabra Esto estaría quedando grabado Leguito Sí Pero ¿Saben qué? Otra cosa Como además no la encuentro Es espectacular No la encuentro Bueno Vamos a compartir otra Que me parece igual de maravillosa Que es Una canción que se llama Mode Ani Así que la otra ya la vendí Así que después la puedo revender Este Mode Ani Significa Yo te agradezco Hace referencia A este rezo matinal ¿Sí? Donde cuando uno se levanta Agradece Por estar vivo ¿Sí? Y por todo lo bueno que tiene Pero esta versión Es escrita por Fue escrita por Meir Ariel Un artista Cuán laico Puede haber sido De kibbutz Este Polémico Todo lo que uno quiera Eh Provocador Y él en sus últimos años de vida Murió joven En el año 1999 Escribió esta canción Maravillosa De una espiritualidad Donde él Hace una referencia Medio vaga A la religiosidad Pero no está hablando de Dios Ni de nada Está hablando de él Y de De su Su sensación De agradecer a la vida La versión que vamos a ver Es de Shlomo Bar El 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 originador De la música espiritual En Israel En los años 70 Con el grupo Abreirat y Bit Y le va a dar Una vuelta de tuerca A esta canción Que es Muy emotiva Eh Así que Me pasé unos minutos Pero creo que vamos a llegar bien Gracias por ver el video 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 Seguimos preparándonos Claro, claro, como que seguimos preparándonos Seguimos en la previa Pero en la previa Y me gusta infraestructurar Y una Xi блок Y una tonnes Y una especie de prueba eso las reversiona maravillosamente. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, va a venir Fabi, los esperamos a todos, seguimos trabajando para llegar mejor, para llegar de una mejor manera, para seguir en esta apuesta y en este desafío de prepararnos en este balance del alma. Les agradecemos a todos la presencia, el respeto, a Leo, sobre todo, que puso a disposición su pasión, que no es poco, ¿eh? No es poco ponerle... Muy lindo, se puede hacer hasta un seminario de música de Isabel Lee, es muy lindo el análisis que haces, muy interesante. Lo que quieran, hacemos un seminario libre. Acá Marta te manda un beso epistolar también, por chat, no solamente el intercambio. Obvio, un beso grande a Marta. Bueno, nada, si no los veo, Yanato va. Yanato va, un metucán. Un beso grande a todos y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Gracias, ¿eh? Chau a todos. Chau. Muchas gracias. Chau, chicos. Chau. Más... Chau.